cumpleaños infantiles y Yuya se va a retirar, va a hacer unos 10, 12 shows en Brasil y el último será en la Argentina. En la Argentina, de hecho yo creo que si tú hablas con toda la gente de la época de los 90, un poco están estos recuerdos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, de toda la adolescencia, de toda la época de los 90, 91. Muy cercana a Argentina también Yuya, por supuesto, a lo largo de los años. Sí, y esto que te digo, estuvo solamente tres años el show de Yuya, pero sin embargo esos tres años sirvieron para que las repeticiones sigan estando y para que haya ahora todo un furor. Se espera que en julio se anuncien exactas las fechas en las que vendría Yuya y el lugar donde estaría, pero seguramente ya los fanáticos van a estar haciendo F5 en la computadora y haciendo todo lo necesario para poder conseguir sus entradas. El show de Yuya también estuvo en Estados Unidos, en África, bueno, por supuesto en Brasil y en España, pero bueno, por suerte y para los fanáticos, el vino Yuya tiene su corazoncito acá. ¿Hay algún detalle de su performance o todavía no? Todavía nada, bueno. Qué ansiosos que estamos, ¿no? Sí. Espera que la nave de donde bajaba Yuya todos los días a las 5 de la tarde mientras merendábamos esté sobre el escenario. De hecho, el show es la última nave, el último viaje de la nave, así que estamos ahí esperando y esperando que pronto se sepan más detalles de este show. Qué bueno, una buena noticia para los argentinos. ¿Hubo una Yuya argentina? ¿Puede ser una copia de una Yuya argentina? Así es, en realidad fue anterior a que viniera Yuya a la Argentina, Patricia Lanz, que se la conoció como la Yuya argentina, hizo el show La Gran Patsy, el show de Patsy, en 1989. Estaba con la autorización de Yuya a este show. Ah, mirá. Sin embargo, bueno... Era como la doble, podría funcionar como la doble de Yuya, está bien. Se ve que Yuya fue ahí creando franquicias y tuvo la suya en Argentina con Patricia Lanz, quien falleció el año pasado. Ella fue una ex modelo, Miss Universo. Y en el 89 hizo La Gran Patsy, que luego finalmente este show se terminó muy pronto. Estuvo nada más que cuatro meses al aire porque en el 89, los más chicos no lo saben, hubo una gran crisis energética en donde la televisión linda tenía horarios. A las 7 de la tarde algunos canales tenían que cerrar para justamente ahorrar energía. Y bueno, eso hizo que un poquito se apagara el boom de Patsy. Y luego, dos años más tarde, llegó Yuya y hizo lo que ya todos sabemos, inmortalizó su show acá en la Argentina. Claro.